Hola, esto es para las noticias de Javier Mesa-Rech. Este ninot es de la falla Evaristo Vasco Llega, y yo soy Inmaculada Ibáñez, la artista. Es un ninot que representa la piroteña china contra la piroteña valenciana. Como podéis ver, es un petardo chino que al final ha podido poner el throw de back de toda la vida nuestra. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla? Nos ha tocado la china. Bueno, ¿y qué destacarías de esta falla? Nada, simplemente que esta falla compara lo que es el mundo chino con el mundo valenciano, las cosas que tenemos en común y las cosas que tenemos diferentes. Cada escena trata la gastronomía, en esta tratamos la piroteña, en otra la indumentaria, y más o menos se ve las diferencias y las cosas en común. Bueno, pues muchísimas gracias, Inma, por esta explicación, y mucha suerte también en esta exposición del ninot con tu apuesta. Gracias.